Hola, mi nombre es Abrima Articorena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente voy a ver un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Gmail. Hay una opción del Gmail en la parte del Apps que permite activar un plugin que permite cancelar un envío de Gmail. ¿Cómo encontramos esa opción? Vamos a la parte de la configuración. Y luego vamos a la parte del Apps. Y ahí en Apps buscamos la opción de deshacer enviar, que es esta de aquí. Esta la habilitamos, bueno ya la tengo habilitada por default y la guardamos. Luego que la guardamos, lo que hacemos es lo siguiente, por ejemplo, yo voy a escribir aquí un correo. Por ejemplo, voy a escribir una Lucía y yo le digo, hola, hola, hago el envío. Y aquí me sale una opción de se envió el mensaje. Y esta opción me aparece por unos segundos. Con esta opción de deshacer, el envío se deshace, ¿no? Y ya nos envía el mensaje. Con esto así podemos evitar enviar un correo si escribimos algo mal o se nos pasó o se envió a la persona equivocada. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente les tendré nuevos tutoriales de Google Apps. Saludos.